En otros temas, la Cámara Primera de lo Civil de la primera sección del Centro de San Salvador recibió una solicitud de la Fiscalía para que el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca regresen al Estado más de 4.4 millones de dólares. La petición se realizó porque ambos no han cumplido voluntariamente con una sentencia de enriquecimiento ilícito que fue dictaminada por la Cámara hace tres años. Se pretende que la deuda sea cancelada con bienes inmuebles, cuentas bancarias y acciones que se les fueron decomisadas al exmandatario y su esposa.